Cela Rojas Jiménez, de 26 años, se fue ultimada en la tarde de hoy. La misma se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por una motocicleta cuyo ocupante, una sola persona, realizó dos disparos contra su humanidad de cuya consecuencia ella quedó herida, fue llevada hasta un sanatorio y minutos después se produjo su deceso. La particularidad de este caso es que su pareja también fue víctima de un caso de sicariato hace cuatro meses atrás y venía teniendo inconvenientes aparentemente la misma con los familiares de su pareja. Tal es así que según los datos que maneja la policía, el autor material de este caso de homicidio sería el hermano de Jorge Ortega García, el que había fallecido hace cuatro meses tras un ataque de sicarios. Se trata de Gerardo Ortega García, el presunto autor del asesinato de la mujer según datos que maneja la Policía Nacional. Hablamos justamente con respecto a ello con el comisario Jorge Vidaliet, el subjefe del Departamento de Investigaciones de Amambay. Dos personas a bordo de un vehículo se estaban dirigiendo con destino a su domicilio y en un momento fue interceptado por una motocicleta y que empezó a efectuar disparos contra la conductora del vehículo y lastimosamente perdió su vida la señora Marisela Rojas Jiménez, pero la que estaba con ella no recibió ninguna herida y pudo reconocer y dar informes o datos de quién sería el supuesto autor. Nosotros ya estamos solicitando inclusión la captura correspondiente, el fiscal ya está tomando también intervención y ya está acá con nosotros ahora mismo. Y bueno, estamos realizando esos procedimientos y a ver si podemos llegar al fondo de la cuestión, al móvil del hecho. ¿Preliminalmente qué se maneja con el móvil? Bueno, preliminalmente se maneja que aparentemente había ciertas amenazas con anterioridad al hecho, supuestamente que podría haber parte de cierto sector, ¿verdad? Bueno, en cuanto a eso es lo que estamos averiguando si quiera, si existe de esa versión, pero estamos viendo, ya también tiene una abogada, justamente estábamos también hablando con una abogada, y nos manifestó que sí existían ciertas amenazas, inclusive creo que ya llegó a los estrados judiciales esas denuncias de amenaza, pero vamos a ver si el móvil podría hacer esas amenazas, ¿sí? Con los datos aportados con respecto a la autoría de este crimen, es probable que en las próximas horas se dé con el paradero del presunto autor del asesinato. ¡Gracias!